Bueno, y aquí estamos con Adriana D'Adamo. Hola, Adri, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días, ¿todo bien? Todo muy bien, gracias. Me alegro mucho. Gracias. Qué lindo el proyecto del tapadito con la nena. Polar. Te habían consultado mucho por internet sobre Polar, entonces por eso lo trajimos para que vean cómo se sublima. Y se sublima con stencil, o sea... Con el stencil hacemos el papel. Hacemos el papel. Que pueden elegir lo que quieran. Exactamente. En este caso, corazones o cualquier otra cosa. Cualquier stencil dejamos el diseño en producción. Queda en producción. También pueden usar pincel. Por si lo piden. Es muy sencillo para que lo pueda hacer cualquier persona. Gracias. Por favor. Antes de dejar de trabajar, quería comentarles a las señoras que ya está en los kioscos, pintura entera, acuarelado, número uno. Te va a gustar. Por la señora Adriana D'Adamo. No se lo pierdan. Gracias. Nos vemos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lo que vamos a hacer es sublimación. ¿Qué es sublimación? Es una pintura diseñada para pintar sobre papel y una vez seco este papel, por medio de una fuente de calor, pasarlo a una tela. En este caso, lo que voy a utilizar es un stencil para hacer el diseño sobre un papel común de 75-80 gramos medio. Si no tenemos este stencil, en producción va a quedar el diseño o simplemente hacemos diseño de corazones. Con un pincel vamos a utilizar la pintura para sublimación de Eterna, color magenta y simplemente vamos a empezar a poncear. Esta pintura es especial para este efecto. Tiene más de 30 colores. Se pueden mezclar entre sí. Y podemos tener el agregado de agua para cambiar su efecto y hacerlo más acuarelado. Simplemente y sin limpiar el pincel vamos cambiando de tono. La particularidad que tiene esta pintura es que va a cambiar el tono que nos queda en el papel cuando le pongamos la plancha. Entonces, es necesario siempre hacer nuestra carta de colores sobre un papel y plancharla sobre una tela blanca. Una vez que terminamos así, tan rápidamente como esto, y si no tienen el stencil, vuelvo a repetir, podemos utilizar un pincel y rellenar los corazones. Retiramos el stencil y así logramos el papel con nuestro diseño. Bueno, una vez que el papel se seca, podemos utilizar además para su secado secador de cabello, vamos a obtener estos papeles. Retiro este y vamos a pasar a la plancha. La plancha, una plancha común, seca, sin vapor y la tela a utilizar es tela de polar con distintos tonos, celeste, blanco, rosa. Siempre colores claros, ya que en esta pintura no existe el blanco. Tenemos la tela, que tiene que tener siempre un porcentaje de 75% de poliéster. Ponemos el papel y con la plancha, en una temperatura media, empezamos a planchar. sin mover la plancha, voy a observar a ver si pasa suave. Entonces, lo que necesita es calor. No solamente voy a diseñar cuando estoy planchando en la primera vez, sino que voy a volver a dar vuelta este papel. Voy a darle un poco más de calor a la plancha y voy así a hacer todo el efecto que tiene el polar de colores más suaves y más fuertes, girando el diseño para que no siempre repita de la misma manera. De esta forma, ustedes ven como simplemente con un papel yo obtengo este diseño. De la misma manera que utilicé la tela rosa, lo voy a hacer sobre celeste para que vean que cambiando el fondo de la tela cambia el color que nos queda. ¿Por qué? Porque la pintura es traslúcida y copia el color que tiene abajo más el color de nuestra pintura. ¿Ven como lo apaga? Exactamente es el mismo color fucsia y magenta, pero lo estamos poniendo sobre polar celeste. Lo voy a dar vuelta y de la misma manera que hacemos sobre el polar, también lo podemos hacer sobre el paño lensi. ¿Esto qué hace? Que podamos hacer también disfraces. Vamos a poner aquí. Esto es paño lensi. Simple paño lensi. Voy a utilizar otro papel que tiene el mismo diseño con los mismos tonos. Coloco la plancha. Entonces recuerden que es pintura para sublimación. La característica la tela 75% de poliéster. No existe el color blanco, por ende debemos hacerlo sobre colores claros las telas. Importante hacer nuestra paleta de colores en una tela blanca para saber exactamente qué color va a quedar. Así de vuelta fíjense lo que rinde un solo papel. Distintas intensidades de acuerdo al calor que brindemos. Vas a ver cómo le ha cambiado. De acuerdo al calor, ¿no? Exactamente y además que se va gastando la pintura. Sí. Esto es esta tela esto es polar polar celeste. Es el mismo color y lo que comentaba es el magenta sumado con este celeste tiende a hacerse más liláceo. Más liláceo. Sí, ¿ves cómo cambia? Sí, una fucsia y el otro. Porque el fondo suma a la pintura por la transparencia. Claro. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Así es. Muy bien. Pero ¿ves cómo le cambia? Mirá, parece una lanilla directamente. Esto sirve para todo lo que sea disfraces para todo lo que es astrería también. Yo después te voy a traer un saco que no se nota que está hecho de esa tela. ¿En serio? Sí, sí. Así es. Bueno. Está en una de las revistas. En la tapa. Bueno, bueno. ¿Cuál la de sublimación? Sublimación, así es. Bueno, entonces la van a tener la señora seguro en casa. Gracias, Adriana. No, a vos, por favor. Muchísimas gracias. Buena semana. Igualmente para vos. Gracias. Bueno, y ahora continuamos con Jorge Rubiche que nos va a hacer flores en porcelana fría. Una aljaba.